Y deambulan en la ciudad, muchas veces no los vemos ni como sombras, son los niños que viven en situaciones de calle, esta es la historia. Esta es la historia que se vive en mi país, él es José, un niño que su infancia es infeliz, su madre falleció cuando él salió de su matriz, por maltratos de su padre en las calles optó vivir, su sueño de pequeño llegar a ser futbolista, jugar en el recreo, tener una familia, su vida es diferente, trabaja de limpiaprisas, por las noches duerme en puentes con cartones de cobija. Su rostro dice todo, en su corazón hay tristeza para poder comer, busca lo que sobra en las mesas, guarda rencor a Dios por no contestar sus quejas, no conoce un regalo en una noche navideña. Señor presidente cuando darás soluciones, el pueblo está cansado de migajas de ladrones, no pido sus riquezas, viajes, lujos ni mansiones, pido por nuestros niños y unos buenos pantalones. Esto es real, son dos casos diferentes, es lo que se vive en el México presente. Estos niños de la calle viven un calvario, todo su dolor lo reprimen en armarios, no trabajan ocho horas, no tienen horario, por unos cuantos pesos se convierten en sicarios. Te digo lo contrario, tú piensas en el Bucanas, ellos solo piensan en dormir en una cama, tú tan solo piensas en dormir con muchas damas, los miras a los ojos y extinguida hasta su flama. Date ya la calma y voltea chalulente, espero un día toparte y decírtelo de frente, por todo lo que haces y le mientes a la gente, mientras te lo gastas ayudando al delincuente. Ellos solo piden refugio y comida, en la calle encuentran como sanar heridas, acciona esas palabras y toma esas medidas, ya no más palabras, ya no creo en tus mentiras. Esto es real, son dos casos diferentes, es lo que se vive en el México presente. Si, eso es lo que se vive en mi país, ese enfoque es el 15L, FXN en el beat, Drunk Records en la producción. ¡Suscríbete al canal!